Vamos a grabar, dice así. ¿Qué esperas? Las interesadas pueden comunicarse al WhatsApp o Telegram. Las interesadas pueden comunicarse al WhatsApp o Telegram 923-575-936. Las interesadas pueden comunicarse al WhatsApp o Telegram 923-575-936. ¿Estás escuchando? Estás escuchando La Ribereña, 103.5 FM, tu radio total en Andagua. ¿Estás escuchando? La Ribereña, 103.5 FM, tu radio total en Andagua. 107.1 La Ribereña, la radio total. 107.1 La Ribereña, la radio total. Megafuego, el sello de tus éxitos, temporada 2021. Megafuego, el sello de tus éxitos. Megafuego, el sello de tus éxitos, temporada 2021. Kwaj grazing. Four nationale urgente. La radio total. ие Regafuego, el sello de tus éxitos. El sello de tus éxitos, temporada 2021. Pat구�alline.